Hola chicos de Colegio Británico, este aquí saludándoles para explicarles un poquito como va a estar la dinámica de los temas a partir del día lunes, el 20 de abril que vamos a continuar con las clases entonces este, creé un canal en Youtube para elaborar videos y explicarles los temas pues con detalle para ustedes yo espero que las explicaciones pues sean las más eficientes posible para ustedes y que no haya dudas, que también este, pues se comprenda este, serán videos para los 3 grados cada grado podrá ver su video de acuerdo al tema ustedes nada más este, pues vean los videos que son de su grado en cada video yo voy a mencionar de que grado se trata y también trataré de que, de colocarle un nombre al video de acuerdo al tema que ustedes tienen que estar viendo además de que en Santillana pues voy a subir los links de cada uno de los videos que ustedes tienen que ver por si, por si no quieren estar buscando este cuáles son los videos que deben de ver pues entonces ya mejor yo les voy a colocar los links para que pues de acuerdo a cada tema ustedes solo pican en el link y que automáticamente les mande el video para poder así este, ver la explicación del tema y trato de que en el video aparezca la página del libro que puedan ustedes resolver y también trato de dejar algunos ejercicios ahí mismos para que ustedes ya no tengan que estar que si descargando, buscando algún otro material entonces ahí mismo en el video podrán observarlo a un lado de la pizarra este, la página o la tarea o los ejercicios o la nota o el aviso entonces para que estén al pendiente de sus clases trataré de subir de lunes a viernes un este, un video de cada uno de los temas puede que un tema este, lo divida en varios videos para que pues igual este el video no dure tanto puesto que puedo llevarme hasta una media hora en grabar un video pues a veces depende también de de la complejidad del tema pero bueno yo espero que que pues esto les les funcione que me funcione a mi más que nada yo lo que quiero es que ustedes pues reciban sus temas que que aprendan yo les voy a estar evaluando con esto y pues igual espero que ustedes pues aprendan no, más que nada de de estos videos salvo yo este es la primera vez que que hago videos así así que igual tengan paciencia si ven que pues que me dio trabo por ahí o que este me equivoco en alguna parte entonces este pues digo no es fácil ahora pues entiendo es también planear este el video además de que el tema pues tienes que dominarlo bastante bien para poder igual no cometer algún error pero bueno yo este de espero que todos estén bien cuídense no salgan de casa este cualquier duda yo estoy pues a sus órdenes este espero que pronto pues regresemos al colegio este si los extraño este extraño dar a mis clases normales frente frente a ustedes pero bueno pues tenemos que buscar la manera de que ustedes sigan recibiendo sus clases y pues bueno yo pues aquí les mando un saludo y que pues que no estén aburridos cuando menos van a van a tener videos para para estarme viendo y pues aunque yo no les vea en algunas ocasiones voy a utilizar la aplicación de zoom para que podamos igual hacer una clase en vivo al igual que ahí en el youtube se pueden clases en directo entonces hay que estar al pendiente porque también puede que yo haga clases en directo para que pues ustedes también puedan puedan sentir la clase más real este pues bueno por mi parte de mi parte es todo como les decía síganse cuidando este vamos a trabajar como siempre y pues al menos ahí en sus casitas pues no hay no hay reporte no hay no hay este sanciones entonces este hay que aprovechar no este les mando un saludo a ustedes un abrazo y este que pues que sigamos en contacto bueno estoy a sus órdenes igual si tienen alguna duda pueden preguntar en Santillana este o en los grupos que por ahí este ya se elaboraron bueno de mi parte es todo muchas gracias hasta luego gracias Gracias.